Bueno, aquí saludándoles desde este oriente de Cali, el lugar donde he podido coincidir con estas personas tan maravillosas como Laura, Gerson, Johan, que estamos aquí presentes y pues damos testimonio porque hemos resistido y resistido a los embates de esa violencia estructural y esa marginalidad que genera estas mismas dinámicas de ciudad. Y bueno, yo me llamo Pasión, Pasión Cusqueña, Apasionada Secuseta, así me conocen artísticamente y mi nombre jurídico actualmente es Yona John Camp, incidiendo por los derechos de las personas trans no binarias, primera maestra desde la no binariedad, saludándoles desde aquí, desde Cali, Colombia. Sencillita. Yo, pues viví casi toda mi vida en el distrito de Boblanca, me surgió como un interés por estudiar inicialmente diseño gráfico, pero cuando estudié diseño gráfico, como un técnico en diseño, me pareció como muy aburrida, entonces posteriormente me metí a estudiar artes plásticas en el Instituto Popular de Cultura y luego me metí a la licenciatura en artes visuales de la Universidad del Valle. Desde que estaba en el instituto empecé a trabajar temáticas que tenían que ver con la población afro, en ese momento estaba como muy interesado en como hablar sobre la ritualidad de las poblaciones afro, porque quería como anunciar mucho que las prácticas, esas prácticas religiosas o rituales eran igual de dignas a otras prácticas. Bueno, trabajo como artista, estoy intentando hacer curadurías, he sido tallerista desde hace mucho tiempo, estoy en un colectivo que se llama la Escuela Antiopresión, que precisamente nació en el contexto del paro, quizás más adelante pueda hablar como de eso, y pues me interesa todo lo relacionado con la cultura y la población afro, lo marica, lo queer, pues también porque no me considero una mujer, sino una persona no binaria, y pues es un espacio que estoy habitando recientemente. Mi nombre es Gerson Vargas, soy, pues actualmente vivo en la Unión de Vivienda Popular, que es uno de los barrios de la Comuna 16, el barrio en el que nací, donde crecí. Realmente, pues hace unos años regresé, hubo un tiempo que estuve pues fuera como de esta zona, y ha sido pues un espacio muy importante para mí, porque, pues al igual que mucha gente de acá y mucha gente de mi familia, pues yo nací en casa, digamos que hay como un, eso siempre me ha hecho pensar como en el sentido de la raíz, ¿no?, de la pertenencia como al lugar, digamos que esa idea también siempre ha sido importante para mi trabajo. Bueno, yo empecé estudiando artes gráficas hace un montón de años, cuando recién salí del colegio, atendí como ciertas técnicas, me interesaba mucho el dibujo y el arte, digamos que era como un espacio que estaba explorando como de ver y pensar como, bueno, poder trabajar de las artes, cómo sería o cómo se podría hacer. Y eso eventualmente pues me llevó a ingresar a la Universidad del Valle, yo soy egresado de la Licenciatura en Artes Visuales de Univalle. Digamos que también ese componente de lo pedagógico que se ve en la carrera de Univalle, pues también ha sido muy significativo para mi forma de pensar el arte. Un poco cuál es el lugar del arte como posibilidad de discusión o de encuentro social, o de capacidad como también de reconocerse la identidad dentro del espacio social y en relación a otros. Pues pues cómo se transmite el conocimiento, o cuáles son las posibilidades de encuentro de diálogo con otros. Entonces como que eso siempre me llamó la atención y es un aspecto pues muy presente dentro de la carrera de Univalle, pues porque tiene esa vocación también de docente. Bueno, mi trabajo pues se ha centrado en pensar mucho en como los procesos de territorio, de habitar el territorio y un poco pues cuál es el lugar del arte dentro de esa posibilidad propia, desde lo local, que eran preguntas un poco que yo me hacía cuando estaba estudiando, porque la educación pues en Univalle es muy parecida a muchas otras escuelas de arte, en la que pues también uno siempre está viendo como referentes pues europeos, o como los grandes artistas, o la gran historia del arte. Y un poco eso, digamos, responder a esa lógica de la escuela siempre me hizo primero preguntarme como cuál era el arte colombiano, y por un lado cuál era el arte latinoamericano, y cuál era el arte local, cuál era el arte de Cali. Sí, como que yo sentía un poco que eso estaba muy lejos, como de mí y de mi vida, y hubo un punto pues muy importante de mi carrera en la que empecé como a preguntarme, bueno, pues sí, yo vivo en el oriente, en un barrio popular, y cuál es el lugar del arte en ese proceso de vida mío, y cuál sería ese arte del barrio popular, donde yo crecí, donde pues se construyen los imaginarios, y las identidades pues con las que uno se forma. Entonces, bueno, eso es un poco a grandes rasgos, y eso también me hizo reconocer mucho como la importancia de los procesos internos del barrio, cuando yo estaba en el colegio, pues también llegué a ser como parte de algunos grupos, como los grupos de teatro, como algunas iniciativas que habían pues dentro de la comuna, que hacían o raperos, o sí, como todos estos procesos de arte popular local que estaban ahí, pues como entre grupos, entre líderes, entre liderazgos juveniles y liderazgos culturales pues que existían. Pues en mi caso, mi relación pues con este sector de la ciudad viene a que yo viví como en 25 casas diferentes durante toda mi vida, casi todas entre, pues en el oriente de Cali y en Siloé. Entonces, bueno, cuando entro a estudiar artes, pues comienzo a tener como otra relación con esa zona de la ciudad, y pues creo que mi trabajo ha respondido mucho a esa atención de esta lógica de centralidad y marginalidad que, pues es la que nos viene tocando a nosotros, y como sobre todo estos imaginarios del barrio, todos los estigmas, estereotipos, que es como algo que yo individualmente iba ahí como haciéndome las preguntas, pero que se resolvió muy bien en la situación de el paro nacional con esta movilización en defensa del territorio que fue lo que se dio en Puerto Resistencia. Como que hablando con Eider, Calampas y Puyuma, que han estado como acompañándonos en algunos palabreos en Puerto Resistencia, como que ellos nos han hablado de que este paro fue como algo así como el primer paro indígena en contexto de ciudad, porque tenía como las mismas formas de responder ante esa violencia, que no era como ir a los grandes centros, pues a los centros también administrativos de la ciudad, sino como defender ese espacio que nosotros reconocíamos, que sabemos qué es lo que pasa ahí, cómo se mueven. Entonces, bueno, creo que ese momento para los que vivimos cerca de acá, o hemos estado como cerca, fue un momento muy raro, de cómo se reconfiguró ese espacio con el que nosotros tenemos una relación de cotidianidad. Entonces, bueno, como que en ese sentido siento que fue muy poderoso y muy transformador para nuestras vidas lo que nos sucedió ahí tan cerquita. Entonces, ahorita sí quisiera que habláramos de lo que hicimos durante ese momento, como yo la vez pasada hablaba de que de alguna forma desde el arte uno actuaba de unas formas más privilegiadas con respecto a esas movilizaciones, o de otras formas que también pueden ser valiosas, diferentes a la confrontación física, o con otro tipo de confrontaciones físicas. Entonces, en ese sentido, como me gustaría que Pasión nos hablara primero de sus experiencias con el cuerpo en ese espacio, que tampoco era un espacio así como utópico de ser amable con todo el mundo, sino que era otro espacio de disputa de los cuerpos, pues que sigue siendo el mismo escenario como con el que se vive en la cotidianidad, pero sí me gustaría que nos hablaras de tu experiencia ahí performando. Bueno, yo llevo haciendo esta labor de la performance, performando, mariqueando y dando la lora desde el año 2013, en una escena cultural en la cual, en ese momento, lo que era el drag, el transformismo, aquí en la ciudad estaba teniendo, comenzando a surgir y a emerger, aunque desde los años 90, 70, siempre ha estado presente, pero obviamente siempre han existido cuestiones de señalamiento hacia las personas trans, de discriminación y todo eso. Y salir a las calles en esos momentos de travestidas y todo eso, hacer arte, cultura, cantar, a expresar nuestra performatividad, en ese momento también generaba señalamientos por parte de esa misma cultura patriarcal. Y sobre todo, pues, ser una artista periférica del oriente de Cali, vivir y ahorita que comenzamos a juntarnos en estos procesos de activismo LGBT en el año 2013, con colectivas, por ejemplo, como Artistas Diversos, Laboratorio Poiesis, a incidir por los derechos de las personas LGBT y comas, entonces nos damos cuenta de que esas circunstancias y violencias estructurales se viven a todo nivel. A todo nivel, obviamente, a las personas que son en pobreza y periférica les atraviesa y repercute e impacta mucho más. Y por eso se dio también esta movilización y se gestó ese epicentro desde el oriente de Cali. Un oriente de Cali, el cual yo habito, también desde un modo de resistir y resistir. Por ejemplo, yo uso el transporte, yo utilizo la bicicleta desde hace más de tres décadas, mejor dicho, ya usando la bicicleta como un modo de transportarme para garantizar mi movilidad. Y sobre todo en el paro nacional, para mí fue una herramienta fundamental porque el andar en bicicleta permite poder escapar ante situaciones de violencia, de violencia como se veía como las batidas, todas estas cosas con el esmad y todo eso. Para mí siempre ha sido una forma de resistir ante la violencia. Entrar a un espacio como Puerto Resistencia, en el cual las personas diversas también lo habitamos de una forma u otra en esos momentos de la concentración del paro nacional, que surgió como hito porque antes del paro nacional estaba la marcha de las artes y las culturas, que fue por todos esos recortes presupuestales que surgieron en el mes de abril de 2021, que iban a los recortes a los presupuestos de las artes y las culturas y todo eso. Y entonces el primer sector en movilizarse fueron las artes y las culturas. Entonces yo venía con un personaje que se llamaba, que lo desarrollé más en ese momento y era la llorona de la cultura, o así por lo menos así alguna gente lo identificó y comencé a enmascararme en los espacios de movilización social. También una forma de cuidar mi vida, también, y de querer abrazar ese anonimato que en muchas ocasiones a las personas LGBT nos han dicho, salga del clóset, ocultes y todo eso, pero ¿para qué nos ocultamos? Entonces, en este caso, ¿para qué me estoy ocultando yo? Y en ese caso me estoy ocultando en una movilización social, en un espacio público, desde lo artístico, como una forma también de abrazar esa anonimidad, ese anonimato, y también de darle voz a otra performatividad, que en este caso era un artista o una bufona, un bufón, un bufone que la bufonería está asociada en los tiempos de todo esto, desde la aristocracia, de la corona y todo eso, con las personas que hacían esas jocosidades, esos comentarios jocosos, con ese sarcasmo, con ese doble sentido también, para hablar acerca de lo político, de lo humano, de lo económico, y bueno, entonces yo utilizo todo eso como un elemento para poder plantear una puesta en escena en la cual hay un artista que está con los bolsillos blancos, sin un solo peso, abriendo sus bolsillos y diciendo no tengo ni un solo peso, llorando, llorando moco tendido. Entonces, en ese momento, abrazar esa performática y llevarla durante todo el paro nacional y después juntarme a un duelo colectivo con madre de ella de regreso, fue una forma, o sea, de resistir y resistir. Y también el hecho de usar máscaras en un espacio de movilización y de concentración social, también en esos momentos también fue peligroso porque yo me acuerdo que me acompañó en una ocasión y había unos chicos enmascarados también que no me querían dejar entrar a los espacios de movilización, que yo iba enmascarada, que yo iba enmascarada, que si yo era una espía, que si yo era, que yo que era. Entonces, en muchas ocasiones me tocó usar diversas estrategias en un espacio que sentí que era hostil con las personas diversas. Entonces, y ya les hablaré de madre, ya regreso, con más detalles y de cómo resistimos y abrimos espacios de incidencia en los puntos de resistencia. Creo que podemos hablar del ejercicio que se hizo con la exposición, que fue antes del paro, pues que también estamos como justo los tres acá y luego de eso podemos hablar también de que un par de esas obras ingresaron como a la colección del museo entonces, bueno, primero como preguntarle a Laura por lo que mostró allá, que fue como muy chévere con la idea del espacio que quedaba justo al lado de un puesto de control de jeeps y tus fotos venían como de ahí, entonces como contar un poquito de eso que te mostró en este espacio. Bueno, la exposición se llamaba La Fuerza y Solovión era en la caseta comunal del barrio Mariano Ramos ahí al lado del control de los jeepetos la ruta 1 y 4 y bueno, desde como el 2016 yo empecé a hacer fotografías de lo que ocurría dentro de los jeepetos como en el celular las personas que fueron fotografiadas nunca se dieron cuenta de que fueron fotografiadas pero también era como una forma de crear como un archivo como de la etnicidad de ese territorio que es el Distrito de Agua Blanca porque me interesaba afirmar que los territorios étnicos no son solo territorios relacionados con los rurales sino que hay muchos territorios urbanos relacionados con esta etnicidad por ejemplo, pues el Distrito de Agua Blanca que es como también una forma de hablar de en qué situación están las comunidades aprescendientes y qué ha pasado también después de la abolición de la esclavitud si realmente las personas tienen mejores condiciones de vida o no las tienen y pues es evidente que no como que la gente está en ese territorio que es un territorio súper marquinal que hay barros que están muy bien constituidos pero también hay muchos asentamientos entonces como que me interesaba hacer como esa enunciación en esa obra y empecé a retratar como esa comunión que ocurría en ese espacio también esos espacios como agujeros negros porque por la forma en la que tienen por la oscuridad que también hay dentro de ellos y bueno, hice esa serie llamada Migraciones y el nombre de Migraciones está relacionado también a que el territorio se pobló a través de migraciones del Pacífico y de otras zonas del país pues por el tema de la violencia y pues como que era sí, era más o menos como eso lo que me interesaba como enunciar en esa obra la etnicidad como del territorio y los encuentros también que ocurrían dentro de los hibes porque la gente se subía ahí se subía ahí pero es porque el primo vive en un poterio grande y ellos vienen desde la República de Israel y la gente pues lleva el pastel hay conversaciones como muy desde lo familiar se encuentran amigos van los pelados a jugar fútbol a otro barro o sea, como que también toda la comunión que ocurre en el territorio me parece interesante también teniendo en cuenta pues que la etnicidad es muy importante para esta ciudad porque Cali es una de las ciudades con más población afrodescendiente en Colombia y es como la tercera ciudad de continente con más población afro entonces pues sí, el distrito de Aboblanca como un territorio étnico y como también un territorio empobrecido que pues merece tener lupa también había algo que pasó mucho en la exposición era que pues como todo era como muy rápido el momento en el que yo hacía estas fotografías los conductores de los hibes los traban en la exposición y las miraban y decían en qué momento en qué momento sucedió esto porque realmente o sea, en la exposición habían solo seis fotografías pero yo hice muchísimas fotografías hice fotografías hasta el año pasado entonces pues eso es como un archivo súper grande realmente para lo que realmente se mostraba y pues estas tres de estas fotografías entraron a la conexión del Museo de la Tierra hay una una anécdota ahí bacán a mí un techo yo tengo acá esta si la ven acá atrás esta que es el rutero de la ruta 1 que es del trabajo de Johan y pues es de hecho una ruta muy importante para mí porque yo tengo tías y mi hermana muchos pues familiares que viven en como más adentro del distrito y de hecho sí siempre es como esa los jipetos siempre han conectado el oriente de Cali así como han conectado también la ladera por ejemplo hay lugares donde el mío no llega y siempre ha sido las gualas o los dips como la la forma de de poder movilizarse allí y bueno yo siempre tomaba pues siempre tomo también cuando voy donde mi hermana siempre voy es en la ruta 1 y mi hermana vive en de Cepaz que es cerca como a la como al jarillón del río Cauca que son pues como estos barrios de Amás para allá sea como cuatro esquinas en Valle Grande Potrero Grande Calimío que son los los barrios como más recientes de la ciudad no pues como la la extensión un poco de lo de lo que ha sido el distrito desde donde empezó como acá en en colindando pues con la avenida de Simón Bolívar y como se ha extendido pues hacia allá hacia adentro hacia hacia el oriente de la ciudad ya pues llegando hasta hasta el jarillón del río Cauca entonces siempre pues Cali pues es con una ciudad muy de de tránsitos no de 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 estas movilizaciones culturales de tantos pues familias que llegaron acá pues desplazadas unas por la violencia otras por por la necesidad de venir a buscar trabajo y bueno volviendo a lo de la exposición creo que algo algo muy muy bacano que que teníamos nosotros y que hemos conversado siempre con con Johan Laura con Jonah pues es la necesidad también de las de las narraciones propias y las narraciones locales de la construcción de los imaginarios pero desde quienes hemos hemos habitado realmente los espacios desde quienes realmente hemos caminado los barrios pues desde quienes realmente hemos crecido en Mariano en República Israel en Antón Nariño en el Vallado porque siempre siempre ha habido como una una imposición desde afuera como sobre lo que se es sobre lo que son los los barrios los territorios y un poco pues mi trabajo ha tratado de eso pues en en distintos momentos esa anécdota que les contaba sobre la universidad como de preguntarme un poco qué era lo que qué era lo que debía ser el arte o qué era el arte pues para mí viviendo donde vivía también un poco nació porque en una ocasión pues yo empecé como a decir bueno por qué no hacer este arte como sobre el barrio arte sobre el lugar en el que uno creció y y siempre que buscaba como información sobre sobre Unión de Vivienda Popular o sobre República de Israel o sobre Antón Nariño siempre había siempre eran narrativas sobre la violencia siempre eran narrativas sí sobre o sicariatos o robos o ya como desde los medios desde los grandes medios siempre había una una necesidad muy grande como de imponer un relato único sobre los espacios cuando cuando en realidad pues son más complejos que eso entonces un poco yo sentía que que justamente pues la necesidad de nosotros de hacer arte comienza a pasar por allí por por la necesidad de contarnos nosotros mismos y de construir nosotros mismos un poco los imaginarios desde desde el barrio y complejizar los imaginarios emocionales y y visuales que hay de en la exposición era muy bacano y todo lo que se hizo digamos pues con la mesa de radio con con el poder conversar realmente con la gente de 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 Mariano era muy importante como que las las personas llegaban y ellos mismos empezaban a conversar sobre las obras ellos mismos empezaban a hacer preguntas ellos mismos empezaban a agregar cosas que de pronto uno no se le pasaban no se le escapaban entonces como que decían ah sí mire que esto por acá era de tal manera porque no se que o como que los procesos de de la llegada del transporte público fueron de tal manera porque ha pasado esto esto y lo otro o que la gente hacía las casas de tal forma porque es que el terreno tal cosa entonces pues era era siempre interesante mucho esa idea de de que los trabajos estaban vivos realmente no no era como que las personas llegaran y nos preguntaran nada de qué trata esto sino que ellos ya ellos más bien agregaban cosas sobre sobre lo que estaban viendo y y empezaban a contarle cosas a uno acerca pues de lo que ellos pensaban como de de los dibujos de las fotos de lo que había allí y esa esa relación un poco entre entre la obra digamos o el o el o el trabajo y y realmente pues las personas eh que ya de entrada pues le dan un significado pues para mí era muy muy valioso eh yo empecé a trabajar cosas eh sobre el barrio como en el dos mil dieciséis más o menos eh como entre dos mil quince dos mil dieciséis y eh de hecho mi trabajo de grado pues también también era ese era sobre sobre la la historia del barrio contada a través de de del relato de mi abuela eh porque mi abuela pues fue parte era comunitaria y también fue fue líder comunitaria entonces como que su figura a mí siempre me pareció eh pues que se metaforizaba muy bien eh las luchas las luchas de los barrios populares y las luchas por la vivienda por poder desarrollar un proyecto de vida eh pues porque yo siendo personas del campo que llegan desplazadas pues empiezan a ocupar un lugar más bien en en darle soluciones a muchos problemas de la comunidad que no que en realidad el estado no les daba solución ¿no? como la salud el transporte el acueducto un montón de cosas pues que realmente desde las iniciativas populares de las movilizaciones de la comuna 16 se empezaron a resolver así como darle solución a la propia la propia gente y con el tiempo ya pues en 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 las exigencias en los procesos pues que va viviendo expansión la ciudad pues van llegando las las mejoras ¿no? pero entonces esa figura ella siempre me parece importante y y pensar un poco la manera en que en que se ha desarrollado esos procesos de 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 habitar el territorio y de transformación del territorio permanente de resignificarlo todo el tiempo para para poder tener un 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 proyecto de vida un proceso de vida poder tener hogar poder tener familia trabajo etcétera y eh como que en ese sentido eh era muy bacano la lectura que le da a la gente y pues también me parece importante como vincular esto digamos con con Puerto Resistencia con PR en el sentido en el que lo visible digamos ahora sí después del paro es el monumento son los kioscos que están son la ocupación del lugar y esa resignificación de 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 llamarlo de dejar de llamarlo Puerto Rellena Puerto Resistencia y que dejar de ser un lugar simplemente de tránsito y como de parada de buses a ser un lugar pues que se habita y que y que se usa como manifestación como como digamos como no cultural como espacio de encuentro y digamos que eso es lo que se ve pero esto lo lo hemos conversado también en otros en otros palabreos y es son los procesos que siempre han existido dentro de la comuna los que los que se materializan allí sí o sea PR también existe es porque había un montón de iniciativas de liderazgos que ya tenían lugar dentro de los barrios y esos y esos procesos de liderazgo son los que sostuvieron por tanto tiempo el punto sí la conciencia de las madres de decir no pues hay que tener la olla hay que apoyar a los muchachos no hay que dejarlos solos las organizaciones culturales y los colectivos que también pusieron pusieron de su parte para apoyar eso y y un poco como que en ese sentido iba la exposición como de reconocer todo el el trasfondo social y político que ha existido siempre pues dentro del oriente de todos esos procesos históricos que se han vivido que son exigencias que aún están pendientes en el país digamos y que claro empiezan a tener materialización digamos en el monumento como una expresión plástica de todo eso que siempre ha existido y que está allí y pues son discusiones pues que tenemos que seguir dando como con esta misma idea de espacios que se abren como al oriente de movilizar como esta cosa que nosotros hemos ido a aprender este arte que hemos ido a aprender al centro de la ciudad o al sur y que siempre como que nos obliga a movilizarnos hacia allá siento que estos ejercicios son muy de intentar movernos hacia nuestros propios lugares como sentir que lo que lo que es el arte sucede cuando salimos a comprar el pan o cuando salimos a hacer nuestras cosas por aquí que eso es como algo que me sucede con lo de los ruteros como que yo veo los chiripetos todavía cargando esa pieza de algo que ya pasó hace cuatro o tres años pero que sostiene como esa memoria y como moviéndose entonces pensaban que Pasio nos hablara de este espacio que tiene ahora allá en su barrio que es un espacio acuto construido que pues también habla un poco de estas formas de de construcción de los espacios de forma autónoma que es la manera o el modelo que se ha seguido en los barrios entonces me gustaría que Pasio nos contara de su espacio que parezca mi aspecto con respecto pues a la pregunta que hacía Johan y retomo para contextualizar acerca de por qué lo que estamos haciendo ahora y quiero recordar un poco también cómo hemos construido comunidad y comunidad de lo que hablaba Gerson y comunidad como una forma de resistencia y de resistencia y en un momento de un paro nacional en el cual había persecución también y había y habían violencias que se estaban dando en esos territorios y por eso incidir desde el arte y la cultura es una forma también de cuidar cuidar los espacios cuidar las familias y cuidar también de que se diera una zona de distensión y también como se dice se hizo cabildeo también y todo eso y la olla comunitaria y a partir de allí comenzamos a articularnos en todos esos movimientos comunitarios con Madre Ya Regreso e hicimos acciones comunitarias en las cuales conmemoramos y la memoria de aquellas personas que pues ya no están con nosotras pero pero que también fueron víctimas de esa violencia hicimos un acto ritual performático escénico en el cual abrazamos ese duelo nos entretenemos también con esas personas que habitan esos puntos de resistencia y traemos ese arte y esa cultura también y también para abrazar también la niñez desde el juego también porque la niñez juega donde donde la guerra ha dejado huellas entonces yo tengo una performática que habla acerca de eso y yo hago todas esas situaciones también porque es que en el oriente de Cali yo vivo en el barrio en el sector de Ciudad Córdoba y todo esto Marcial de Cufandi la avenida Ciudad de Cali que es un que está cerca de Puerto Resistencia pero que también hasta acá llegaron las batidas del ESMAD entonces el hecho de que comenzaran a llegar las batidas del ESMAD a nuestros hogares a nuestros territorios también es una una manera también de que nos nos alerta sobre la necesidad de que de que tenemos que articularnos y cuidar la vida y cuidar y cuidar nuestras comunidades nuestras familias nuestros entornos nuestras amistades y todo lo que nos rodea también alrededor y ahí comencé a tomar conciencia también de la importancia que como persona trans y diversa de seguir construyendo espacios seguros donde podamos ser y todo esto entonces en el marco del programa interior exterior con museos banco de la república en el año 2020 me encargan a hacer una una vitrina como un espacio pues en la fachada de mi hogar y a partir de ahí comencé a hacer unas sesiones de incidencia con las comietas y en las cuales comenzar a llevar comietas con las comunidades del barrio con la niñez con los adultos con la adultez y hacer también una pesquisa de la herbolaria del hogar y comencé a darme cuenta de que de que hacen falta espacios más espacios comunitarios donde porque donde la gente llegue a esos lugares y pueda interactuar con la experiencia de vida del artista y por tal motivo surgió la construcción de este espacio que es un espacio que es que es en el oriente de Cali en la periferia en ese sector de casas de interés social en el cual hablamos de que son soluciones estandarizadas de vivienda así como son nuestras construcciones también sociales y género que nos asignan un género un nombre nos asignan una cantidad de cosas pero que nosotras en nuestras capacidades de culturales sociales y de construirnos comenzamos a cuestionarnos también todo eso y a decir nosotros queremos construir desde aquí y de esta forma y esto que no nos han dado o esto que no no ha sucedido nosotras con nuestra inventiva nuestra capacidad de y cultural lo hacemos posible entonces y eso para una persona trans ha significado trabajar con las uñas trabajar con las uñas desde esa precariedad saber que cuando tenemos trabajo no tenemos plata y que tenemos que alzarnos el bulto del cemento al hombro tenemos que cargar los ladrillos tenemos que hacer todas esas formas también de autoconstrucción entonces por eso yo invito también a construir esa futura una futura que sabemos que que hay una segregación una marginalidad pero que también asimismo buscamos formas de que de que estas de que esto cambie también y que podamos tener acceso a las mismas oportunidades también y por eso surge la construcción de este espacio dos vitrinas en el oriente de cali en el sector periférico les voy a mostrar un poquito me encantaría un segundo por favor miren esta es atelier apasionada un espacio periférico en el oriente de cali permítame y desde aquí resistimos esto hace también mucha alusión a esas construcciones precarias en el oriente de cali que se dan desde desde las posibilidades que tenemos de construir con lo que tenemos a nuestra casa bueno y acá ya vemos lo que es el espacio utilizo este espacio también como una forma como una forma de explorar procesos artísticos de construir de hacer de hacer agricultura y también de reflexionar sobre esos modos de producción con que trabajamos pues las personas que vivimos en la periferia trabajamos con lo que tenemos a nuestro alcance y esta construcción va a su propio ritmo en la medida en que vayan surgiendo las capacidades para seguir fortaleciendo y construyendo este espacio aquí han venido personas artistas las cuales les ha acogido desde las capacidades que tenemos hemos hecho muestras de muestras artísticas culturales hemos hecho activación en la fachada del hogar y bueno en esto vamos por aquí bienvenidas a conocer más acerca de este espacio para la producción artística y periférica y creo que eso es muy importante para la comunidad de en el cual en un momento del paro nacional activamos la fachada de la casa para preguntarle a la ciudad y a nuestro barrio cuál es tu grito de independencia cómo gritamos la independencia cómo también no solamente nos trasladamos a esos espacios de incidencia de agenciamiento político sino también cómo agenciamos desde nuestros sectores desde nuestros barrios nuestras comunidades para también hacerles presentes de que esas voces de resistencia resisten también desde los territorios así que pues en eso vamos gracias para ir cerrando me gustaría que Laura nos contara también del proceso que hubo acá de bordado que fue también una experiencia bonita de estar en ese espacio haciendo como prácticas muy desde el cuidado desde habitar el espacio tranquilamente bordando como que siento que eso le ayudó muchísimo a la gente que estaba habitando ese espacio a tener otra otra relación con ese lugar que se veía así pues como un territorio de guerra ahí pero como donde se podían hacer ese tipo si realmente es que las actividades culturales son muy importantes para esos espacios ya que pues no ocurre solo la confrontación y de hecho como que en este punto de puerto resistencia ocurrió que hubo confrontación los primeros tres o cuatro días y después el ESMAD no volvió o sea si había hostigamientos por parte de la policía y etcétera en las noches pero en el día cuando Mando habitaba como la comunidad en general más allá pues de la primera línea pues realmente se necesitaban de actividades artísticas culturales que estuvieran ahí como sosteniendo ese espacio entonces una chica de Medellín que se llama Alex llegó a Cali a hacer una residencia en el Museo de la Tertulia y pum ella pues nadie se lo esperaba nadie se lo esperaba que el paro fuera así pero pues todo se descontroló y Alex se quedó atrapada en Cali y el museo básicamente elijo como usted verá si ejecuta su residencia y su residencia tenía que ver con renombrar o hablar un poco de la ciudad por medio de mapas su trabajo es textil entonces hizo como una impresión de unos mapas textiles y los llevó a los puntos del paro y en esos puntos la gente renombraba o sea eso era también como algo importante que estaba sucediendo renombrando esos puntos entonces la gente renombraba ponía hablaba sobre espacios de la ciudad sobre la seguridad de los espacios o sobre qué conceptos tenían sobre esos espacios y su último punto de visita fue Puerto Resistencia y tuvo como mucha acogida a esa actividad y por esos tiempos como con amigas decidimos como coger la actividad y seguirla realizando en Puerto Resistencia Alex nos dejó el mapa y empezamos a hacer como un club de bordado cada semana en Puerto Resistencia y pues era bastante interesante porque a estas labores manuales que no son necesariamente dibujo la gente acerca más fácilmente como que no hay tantos prejuicios sino que la gente como se va abordando y además como que había un montón de carga un montón de cosas que la gente quería decir que pues creo que eso también es como una labor un poco de sanar y desde la salud mental como de decir de sacar cosas la gente pues nombraba esos puntos escribía cosas que quería decir y pues por ejemplo todo este sector de Ciudad Balín era también uno de los sectores que en el mapa estaba así muy rayado porque todo el mundo tenía un montón de radio contenida y quería decir como Ciudad Balín Paraco bueno de todo entonces como que fue un espacio muy bacano luego dejamos de intervenir el mapa y empezamos a crear una colcha y empezamos a hacer esa colcha que luego en procesos que hicimos con la bueno mejor hablo como sobre ese proceso a partir de ese proceso de bordado y de ese monte de amigas creamos un colectivo que se llama Escuela de Opresión la Escuela de Opresión busca como hablar sobre busca hablar como sobre el cuidado y el autocuidado en momentos pues de crisis relacionado a las mujeres y a las disidencias sexuales como por ejemplo lo que hablaba Pasión empezamos a hacer empezamos a hacer como un proyecto pedagógico que tenía que ver con por ejemplo las bicicletas como ese transporte de bicicleta porque es un transporte pues importante para nosotras y como podemos aprender ejemplo mecánica de bicicletas porque no hay mecánicas mujeres entonces hicimos talleres de mecánicas de bicicletas de creación de toallas de telapón no creación de toallas desde el apón de hoy también el manejo de los residuos porque en el paro pasó que no había esa forma tan breve como de manejar los residuos había montañas de basura en los barrios porque no había acceso tan fácilmente a los carros de basura entonces hicimos talleres de compostaje y bueno como un montón de actividades que hablaban sobre el cuidado cómo cuidarnos en esos momentos de crisis y bueno el colectivo como que sigue trabajando estuvo participando de una residencia en el Salón Nacional y bueno ahí estamos como que es vital que pues en estos espacios que tienen que ver con la lucha no haya la confrontación solamente sino que también hayan espacios que hablen también sobre el sanar sobre la cultura bueno que sean espacios culturales y artísticos y quizás también que hayan espacios de diálogo entre distintas personas porque este espacio también se volvía un espacio súper pesado para las personas que eran hombres porque o sea hubo mucho acoso hacia mujeres hubo violencia contra las personas trans en ese momento en el barrio de la República de Israel que queda cerca al punto de Puerto Resistencia en ese barrio había una casa trans que se llama Empoderarte y las personas de esa casa fueron al punto y les tiraron piedras y les decían cosas entonces esas personas dijeron que pues por su seguridad no volverían a ese espacio entonces creo que pues que eso también es necesario tenerlo en cuenta como que a veces la gente como que hay mucha violencia en los espacios también de lucha como que eso es muy fuerte como hacia personas que somos disidentes ¿no? yo quería decir también que 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 sí que la gente también en estos espacios de lucha que tiene que ver con una lucha que pues que nos impugna a todos supuestamente porque es una lucha sobre el país está va todo el mundo pero cuando hay espacios que son de lucha racial o de lucha LGTB más la gente no va a estos espacios y eso me parece que es como fuerte porque y ahí por eso también pasan este tipo de violencia en otro tipo de espacios porque la gente no cree que la violencia de género los hombres no creen que la violencia de género las personas blancas no creen que la violencia racial son cosas que le competen y no es como que las personas negras o las personas maricas o X o Y personas tengamos que luchar por acabar la violencia que nos ocurre sino que es un tema social un tema que les compete a todas las personas entonces creo que eso hace también que otros espacios pues se pueda generar como ese respeto ¿no? Ya, gracias Bueno, yo un poquito ahí para recoger y finalizar pensando en también lo que dice Laura ahí que yo siento que las disidencias de género y sexuales son como los que tiran desde más adelante del carro para todo lo que termina sucediendo porque pensemos en la idea de cambiar el nombre de Puerto Resistencia ¿no? Ese ejercicio de autodeterminación y autoconstrucción que es como lo que nos cuenta pasión pues es una lucha de las disidencias de género ¿no? como ser nombrados como queremos ser nombrados ¿no? como pasión y su lucha porque en su diploma diga maestre en artes plásticas pues eso es como sí, como una persona que está tirando desde muy adelante del carro para que luego sucedan cosas como lo que sucede en Puerto Resistencia que digamos cambiar del nombre al espacio entonces como que me parece muy muy importante todo lo que puede surgir de una conversación desde desde adentro de los espacios también pensando como en la historia del espacio por el lado de Gerson la representación racial que que está casi que negada para la ciudad desde lo afro y lo indígena que también nos propone Laura y ya yo creo que ahí tendríamos que ir finalizando ¿no? Bueno, yo sí quisiera agregar un poco a lo que dice Johan que me gustaría pensar pues algo algo que hablábamos dentro de los palabreos Johan como la necesidad de pensar también los procesos no sólo como las coyunturas sino como la necesidad de la permanencia y de quienes deciden también quedarse y liderar esos procesos pues es innegable las tensiones que también habían en Puerto Resistencia y que y que muchas de esas tensiones pues siguen existiendo entre el entre pues la necesidad de poder llegar y poder conversar y poder apoyar como todo esto que contaba Laura que si era un problema digamos que desde las artes se trataba de de mitigar un poco de de poder generar espacios de encuentro y de y de construcción pues de otros imaginarios posibles pues dentro de lo que era PR que pues justamente era eso era y ha sido pues como la necesidad de tratar de pensarnos desde nosotros mismos pues cuáles son los imaginarios posibles y que esos imaginarios pues se transformen en realidades palpables ¿no? que no solo se queden allí como en exigencias sino en la necesidad de que eso realmente se convierta en algo que transforme las vidas de las personas y que realmente transforme la sociedad y y hace hace un tiempo pues venimos discutiendo eso la continuidad de los espacios porque también una una forma de digámoslo así de de socavar desde de atacar desde la base de los procesos sociales por lo menos desde parte de la administración municipal ha sido por ejemplo ofrecerle trabajo a la gente pero trabajos en los que se vayan del punto decirles por ejemplo a los a las personas que que tienen los kioscos pues que les ofrecen un local pero pues en otro lado es como que se vayan a a montar como un local no sé en San Andresito o en cualquier otro lugar y pues esas esas parecen pues formas de 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 encontrar pues oportunidades ¿no? como encontrar oportunidad para para desarrollarse económicamente etcétera pero pues en realidad son son maneras que que ha tenido pues la administración municipal de de tratar de de desvincular a los grupos del espacio y de tratar de desvincular a las personas de de los procesos locales entonces como que es esa esa es una pregunta y pues importante y en el caso pues digamos de nos de nosotros pues el caso personal siempre ha habido pues una necesidad de entender que que hay que pensar los proyectos desde el desde el lugar desde desde acá y un poco la continuidad de PR pues ha sido eso por ejemplo quienes han sido tercos y quienes están allí todo el tiempo reflexionando sobre la importancia que tiene transformarlo más en un espacio de memoria sí pero más allá de eso en un espacio cultural y ahí volvemos a hablar un poco eso de subvertir los órdenes y y tratar de de darle una organización distinta a las cosas que es una idea que también ha manifestado Johan de no tener que ir hasta hasta la tertulia para poder hacer una exposición o para poder ver una exposición por ejemplo o para que cosas significativas puedan ocurrir las acciones que hace que hace pasión pues con el atelier que es bueno desde el barrio crear centro cultural pero este centro cultural sí pensado desde esa desde la acción desde la acción de decir no pues no se pertenece por ejemplo a la red de bibliotecas municipal sino o la red de bibliotecas públicas sino pues que son espacios autogestionados autodeterminados también por las preguntas que que pues siguen pues sin sin responder y por las problemáticas que siguen pues sin abordar creo que un poco esa ha sido la 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 razón por la cual también pues pues los procesos han podido continuar porque han habido personas que han sido tercas que han sido fuertes como para poder decir necesitamos hablar y necesitamos tener voz y lugar pero desde el oriente reconociéndonos siempre desde desde la posibilidad de que el proyecto de vida está ahí y hay que y hay que transformarlo para que sea posible no no solo como es que se hace el paro y bueno pues ahora si viene pues como la alcaldía a tratar de responder ante una cosa que se ha visto por ejemplo con esto de que han han colocado ahora como estos puestos metálicos Johan allá al otro lado que con las rellenas pintadas y con el logo de la alcaldía y que puerto rellena entonces ahora si importa como como se llama el lugar o como se representa el lugar cuando pues antes no nunca le importó ahora si es como un problema de que se pinta allá o como se pinta o como le dicen a eso entonces pues es como un poco lo que yo sumaría a lo que estamos pensando y la necesidad de encontrar esa los los las prácticas culturales las prácticas artísticas y la práctica política digamos como ciudadana desde desde los lugares y desde la cotidianidad que se pinta la que se pinta de la la que se pinta Gracias por ver el video.